Buenas tardes a todos, la verdad que un lindo marco de acompañamiento, había muchas ganas de caminar y bueno, acá están todos los amigos, los vecinos, los que acompañan este crecimiento que ha tenido la ciudad y sobre todo la participación de los distintos sectores, así que acá están todas las colectoras como hicimos y seguimos diciendo, el cambio ya empezó, vamos a seguir creciendo juntos Bueno, ¿cómo es la metodología de la caminata hoy? ¿Van a recorrer el barrio central completo? Sí, esta parte de central, como decimos, el central de abajo, uno de los más viejos, uno de los más viejos, perdón y después desconcentramos acá mismo Bien, ¿después siguen las caminatas? Está la primera, ¿pero van a seguir? Sí, hay 11 caminatas programadas hasta el día 18 De todas formas, Gustavo, has estado en reuniones con familia, además has venido trabajando Llevamos 178 reuniones hechas Bueno, ¿cuál es el planteo que le hacen los vecinos, digamos, en esto de poder, la continuidad del proyecto que viene realizando? El desconocimiento de muchas cosas que hemos hecho y que los vecinos se enteran en las reuniones o ahora a través de las redes así que lo más importante, lo que decimos es llegar al vecino, dar la cara reconocer los errores que hemos tenido y corregirlos para adelante Casi, entende Casi, entende Casi, entende Casi, entende Casi, entende